Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Arriba la joven, aquí estamos de fiesta, che Feliz año Feliz año Sonidos, chingos, producciones Feliz año Hermanos secas Feliz año a la familia Que llega a la pista bailín A la gigante de General Pinedo Buenas noches Bienvenidos Arriba la fiesta, arriba la fiesta, arriba la fiesta, carajo Eso A bailar todo el mundo Que estamos de fiesta todos Con bien churritos Así como suena Aquí llegó el chapabé santiagueño, don padre Por excelencia Bien churritos Así como suena, pato Sí señor Sí señor ¡Ven, carajo! ¡Ven, carajo! Los amigos de las breñas Bienvenidos, feliz año La gente de Isarata Los amigos de Santa Silvina Los amigos del Balmar De la mano de los hermanos secas Producciones Arriba la joda, arriba la joda, arriba la joda Los amigos de Buenos Aires Bienvenidos a la pista bailín Dale, dale, dale Pa, 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 pa ¡Arriba mamás! De gritos, cejas Amigos De bien churritos ¡Los amigos de los barrocheros! Buenas noches, bienvenidos ¡Feliz año hermano! Para vos y para toda su gente Aquí no tienes nada que comparar, maestro La esperanza en capullo Cual si una sábana afuera De una linda coreza Es la razón que te aleja Por temporadas de pago Quieres ganarle de mano A la hambre y a la pobreza Juntando tus cosas lejas En un rancho abandonado De marchas esperanzado Juntas toda tu familia Juntos rumbo Juntos ilusión Tus cosas en un capón Te dicen debes dejar Y con la púa juntar Por esas hileras entras Sin saber Si al fin te cuentas Si saldo te quedará ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos lejos! ¡Vamos más bien! ¡Vamos mejor! ¡Vamos mejor! ¡Vamos mejor! Arriba Chaco ¡Arriba Chaco! ¡Arriba Pinedo! ¿Vamos ahora? Darío Cezas, amigo de bien churritos Este es el chamaraje romántico, original, original Para que lo bailes, para que lo disfrutes en familia y con amigos Se me hace gato bailando, ¿verdad Chávez? Arriba, arriba, las chicas del Palmar Buenas noches, bienvenidos Oh, Arochávez Con este tema enamoramos Anoche por los pagos del Colorado Bien churritos Toque, toque Arochávez Chavo Díaz Amigos de bien churritos La gente del Palmar Dale, dale, dale Eta, jod, eta, jod, eta, jod Allá vamos, amigos de Santiago Capital Sigue la fiesta Sigue la fiesta Los campos se inspiraron También el rancherío Las calles del corriente Que tanto amabas vos Formaron el vanaje Del sueño de ilusiones Para que el mundo entero Aprese sus valores De dos cocomaronas Junto a tu abonión Y esa parejita Y esa parejita, mira Se gana, se gana, se gana El chamamé santiagueño Presente en el Chaco Arrancando el año 2023 ¡Joder! 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 Las chicas que bailan solas Enamorando en la noche ¡Joder! Los changos de sonido ¡Joder! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tan, tan! ¡Pam! 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 ¡¡Vamos al palmaro! ¡Vamos hermano! Los hermanos Díaz, presente en la noche Y esto sigue, y esto sigue Hay que abrazar en la noche Arrancamos el año con la música de bien chuditos En la gigante pista bailín de los hermanos Cejas Lo baila ella, como lo hace siempre Con los bien chuditos, y el más Abrazala hermano, abrazala, que esta es tu noche La noche donde arrancamos el 2023 Y esas miradas que enamoran Arranchaves Enamorala, enamorala, y esa mirada que enamoraron Chávez, mira Uno y dos ¡Ari, no va! ¡Ja, ja! Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Para la señora Rosa Gracias por dejarnos ser parte de esta fiesta Arrancar el año 2023 Junto a la familia de pista bailín De los hermanos Cejas ¡Ah, chalay! ¡Eso! Dale, que dale, que dale la fiesta Dale la fiesta Venta la joda Venta la joda ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Lo baila todo Chaco Lo baila todo Santiago del Estero Lo baila Buenos Aires Lo baila la provincia de San Café Lo baila en el país La música de diez churitos Así, así como suena, maestro ¡Ale, grande corazón! Estamos de fiesta ¡Ay, corazón! ¡Aguante, corazón, aguante! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! Enamoramos En la noche de primero Enamoramos Enquista bailín Arriba la fiesta Arriba la alegría ¡Dale, dale! Arriba esa paisanada Arriba todos los amigos Esto es bien churitos Para todos ustedes Aprovechen Baile, 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 baile Baile, baile, baile Baile, baile, baile ¡Eso! ¡Que sea la fiesta, bueno! ¡Que sea la fiesta! ¡Eso! Amaricean los pastos Por escasez de la lluvia Los anetas que blanquean Y frieces envanzanadas En esas siestas calientes Por un descuido cualquiera Se inicia la quemazón Se inicia la quemazón Sobre la tierra rajada Con color la nube espera De cuervos y de caranchos Están se volviendo el cielo Sobre el humo del quemado Esperando que le arrojen Sus vestidas de aperiaces De culebras Y lagartijas Y zorrinos Chabucados Y esa poca y cordonina La chisera ¡Oh! 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 Mirá, mirá Se me hace que ando bailando ¿Verdad, no, Chávez? ¡Arriba! ¡Oh! ¡Maisano! Y ese pasito Oh, negrito, sale Dale, hermano, dale, hermano Dale, joda, vete a la joda Vamos, flaca, vamos, flaca Esta es tu noche Dale, 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 dale Que noche te esté Oh, y ese pasito Me acuerdo cuando bailaba por allá por los Pagos de Córdoba Y esto sigue Arocha, ves Vas a bailar o no vas a bailar con diez churitos Abrazala, abrazala, corazón Dale, 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 dale Que siga la fiesta Que siga la velanza Así bailamos, así bailamos La música de diez churitos En su primer son musical Eso Las veces que enamoramos a Don Chávez Por allá por los Pagos, santos vecinos Dale, dale Ay, pasitos que enamoran Arriba, arriba Esto es la fiesta de los hermanos cejas Esta es la fiesta Esta es la fiesta De la gilón de Vista Maylin Arriba, arriba Arriba, 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 arriba Abrazala, 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 abrazala Abrazala, abrazala Abrazala, abrazala Así se baila con diez churitos Con sentimiento y mucho amor Sonando para todos ustedes bien churitos Así, así, así como suena Lo baila ella Está ramando verdura en la noche La noche de Cristo Maylin Vamos chichar Especial para enamorar esta noche, hermano Cebala, 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 cebala Pero no al palmar Dale, dale, arón, dale, arón Eso, mi amor Arriba la fiesta, arriba la joda Mi amigo chino monje Amigo de diez churitos Disfrutando de la fiesta Tenemos máquina, no digo hermano ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Dónde están esos aplausos? Y que flote el zapuja y mirelo Dale, dale, dale Arriba la joda Arriba la joda Arriba la joda Arriba la joda Y seguimos bailando Seguimos bailando Arriba, 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 arriba Eso, mi alma Bailamos todos Bailamos todos Esto es bien churitos Es de año tuya, Santiago del Estero Y la noche del chaco Zapatadito se baila mejor, hermano Me hace acordar a los magos de Rafaela Arriba la fiesta Es momento de decirle cosas bonitas Al oído, hermano Decirle feliz año Y ahí no más se viene ¡Tan, tan, 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 tan! Y a decir una negrita de esas bien Aro Chávez Como a usted le gusta Lo tenemos a nuestro amigo chino Oh, chino viejo No vas a estar El chino monje de los padres De la tuya hora Ay, mi amigo Jorge a seguir Este es el chavo que hay para usted, maestro Arriba la fiesta Para toda la familia A seguir le mandamos el saludo De bien churitos Dale, 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 dale ¡Oh, ese bajo de la historia! Llegó el mejor bailarín de la noche Demuestre, maestro, demuestre, demuestre, demuestre El surdo de las graves Dale Achalay Y esa Esa bailarina que enamora En una fiesta de campo Va llegando una volanta En la zona de bandera Es paisano, agricultor De un hombre, un tablador Y el impuesto en donde quiera ¡Somos! ¡Oh, chichas, rapaz! ¡Le ponemos ritmo a esta noche! ¡Vente, compadre! ¡Venga el día del año! ¡Ay, amor! ¡Sigue, que sirve la fiesta! ¡Que sirve la fiesta! ¡Que sirve la fiesta! ¡Va, va, va, va! ¡Enamoramos, enamoramos, enamoramos, corazones! ¡A los naves de los pavos de mi abuela! ¡Santiago Bares, a mi abuela! ¡Los churritos del chamamé! ¡Oh, mi amiga que baila es al medio, mira! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Abrace, abrace, abrace, que usted puede! ¡Los amigos de las breñas! ¡Los churritos del chamamé! ¡Santa Silvina! ¡Allá dejamos amigos que nos están esperando en Santa Silvina! ¡Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy! ¡Oh, baila bien! ¡Feliz año hermano para vos y tu gente! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Esta noche es agua de fiesta! ¡Qué parecida a esa, ¿qué es? ¡Saludos para Pocho y Bares! ¡Cómo anda mi amigo, bienvenido! ¡Eres... ¡Arriba! Con aprecio te dedico, a vos su lluvia y cantar O de que le gusta tu bailar, a toda la valla del pago O sus frijas para el prado, le gusta volcarle al tinto Con el negro lunes conido, se habrá un guardiado en la zona En la estancia la querendona, en la pinta el cardenal Con la esperanza y el valente, con maizana o calavera Nadie es del burro igual alba ¡Y esa mujer! ¡Y esa mujer! ¡O沃, uoma, uoma, uoma! ¡O, o, a, ta, ta! Venga a la jodad, venga a la jodad, venga a la jodad ¡Venga, va, va, va! ¡Se vende, se vende, se vende, se vende, se vende, se vende! ¡Pero no a tu espasa! ¡Eso! Aguártelo, hermano Díaz, papá Vamos a espalmar Prontito nos vamos para allá, hermano De la mano del Chavo Díaz Abrazala, 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 abrazala Ahí anda ella Bailando Para Susana Que está bailando en la noche de vinero Baila Vamos flaco, vamos flaco, vamos flaco Sigue, que sigue la fiesta, sigue la fiesta Pa, 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 pa Oh, canta Que siga la fiesta, que siga la fiesta Esto es bien chulito Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta De la noche de vinero De la noche de vinero ... ¡Ummm! 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 ¡Feliz año, hermano! ¡Balabozs y la familia! ¡Oh, cuán chula, viejo nomás! ¡Ale, reba! ¡Ale, reba! ¡Estamos bien, papá! Para mi amigo Aníbal Díaz, que está de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Oh, oh! ¡Eh, dale mierda! El hombre que se divierte sobre el lomo de un lagual Ha de estar bien precavido para mostrar su destreza Pues él estará bendito y ante cualquier titubeo Lo ha de plantar de cabeza Por eso dice, amigo, que al tiempo vaya ordenando Que si quieres ser jinete ¡Habes a ir revenjeando! Se me hace que a nadie le debo Pero hay cuentas que pagar por el 11 47, hermano ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, que dale, que dale, que dale, que dale! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Ancha, suma, jo! ¡Eso! Cuando llegamos en la tarde a la pista bailí Se escuchaba el siluido de la perdiz Y nos quedamos a brindar con los hermanos secas ¡Tanme rubia! Esta es tu noche Con bien churicos ¿Y quién más? ¡Oh, esa perdiza está perdida por ahí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, María, mi flor! ¡Ay, dale, ay, dale, no más! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Aprovechando, aprovechando que los churros Hoy están disfrutando de la fiesta Junto a los hermanos secas ¿Quién más? ¡Vétale de fiesta, vétale de fiesta, compadre! Mañana nos vamos para la zona de Córdoba, hermanos Allá vamos Allá nos esperan los amigos Para abrazar Para disfrutar La música de Dichuritos Alegrate el corazón Porque todo este show es para vos Sigue, 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 sigue ¡Oh, qué bien, churitos! ¡Eso, mi alma! Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Lindo, lindo, lindo, lindo! Feliza, quiero tenerte Besando tu piel morena Y que me grites las penas Aquellas que me desvelan Si encuentras en tu corazón Un espacio para mí Estaré dentro de ti Atentando mi corazón Por hermosa como sos Estarás siempre en mi vida Busco curar mis heridas Solo nombrandote a vos Y el soco caerá Y el soco caerá donde está Y nos vamos a la pausa Bien, churitos Luego volvemos Da, pa, 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 pa Dale, corazón Y ese pasito que enamora Uno y dos Para mí, para vos Eso Vamos, 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 vamos Que nos vamos Arrancamos el año 2023 En pista baili Con bien, churitos Con bien, churitos Y nos vamos A la pausa Y luego volvemos Unita más, unita más, unita más Cerramos, cerramos El primer show Chino Bunge Uno de los grandes animadores Es costumbres de corrientes Y alegría en el aban Y al sonar las tres hileras Y hagan rápido las burras Del motivo maracán Habiendo música y cancha Y guaitas para bajar Las costas y las escuelas Se van llenando de tierra Porque van a santafiar Y nos vamos Y nos vamos A la pausa Nos vamos A la pausa Gracias Gracias a los bailarines Pausa, 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 pausa Si, 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 señor ¡Casi, si, 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 si Amén.